paisanos paisanos cómo están cómo están cómo están qué cuenta vean dónde ando y de vago pues a veces me aparto un poco pero hay veces que hay necesidades y yo por ratitos me quiero rajar pero la gente dice no es que vamos a ello yo no espérenme es que ahí todavía tengo como dos tres asuntos pendientes que no he podido con todo esto que pasó y pero la gente necesita ayuda paisanos y yo no soy quien para decidir quién quién de verdad la necesita quien no quien miente quien no yo no creo que aquí el corazón es el que nos dicta el corazón es el que dice quién sí la necesita y quién no y yo a lo mejor presumo con el dinero ajeno porque es dinero de ustedes yo solamente estoy aquí y la gente me llama y oiga écheme la mano necesito esto tengo un problema yo digo ya para que recurran a mí pues quién soy yo no porque dijéramos no pues tiene un cargo público o algo pero no pero pues ustedes deciden paisanos y los dos o tres faltan los de la niña de chalcatongo y me hablaron esos donativos faltan pensé que salga de mi camioneta y ya me toquen viajes para allá primero dios para ir y hacer algo que seguir seguir le digo que por ratos me dan ganas de rajarme pero la gente no los problemas no esperan ya ves que son de vida o muerte o que a lo mejor una cooperación hace la diferencia no sé ustedes deciden voy a presentar la familia que pues si les da pena salir en un vídeo porque pues como cualquiera no porque luego no faltan las críticas pero espero que no hagan malos comentarios porque pues estoy bloqueando mucha gente con malos comentarios mejor no lo hagas para que mejor vamos siendo amigos ok si tienes algo contra mí pues háblame y dime sabe que no me gusta los vídeos que hace no me gusta porque usted humilla a las personas salen en los vídeos o algo pero dígamelo a mí pero no hagan comentarios en vivo porque los voy a bloquear ok queda divertido así es que vamos a seguirle en donde estamos julio jajaja gente julio porque viene con julio cómo estábamos julio julio viste una necesidad grande aquí si te cuenta de algo aquí que hay lo que pasa que bueno nos contactaron por lo mismo de que grabamos aquí con el señor audelio nos hablaron porque tenían necesidad para una visa bueno llegando acá viendo a las personas pues nos comentan que la visa la quieren para una situación que tiene un niño es una situación médica el niño es ciudadano de eeuu se lo trajeron desde muy chico y bueno tiene un gran problema es y vi la necesidad porque pues también tienen los carencias económicas no hay billetes no practicó lo que realmente hablando y bueno en su momento pues nosotros decidimos no cobrar nuestros servicios solamente que ellos hicieran responsables de los gastos operativos que pagaran el pasaporte y pagaran la visa y nosotros los íbamos a llevar a méxico nosotros nos íbamos a encargar de todo bueno así paisanos yo cada cada vez que me contactan ustedes yo siempre le platico al señor audelio fíjese que contactamos hasta el señor esta es la situación yo le platico al señor fíjese que en el fútbol está esta familia que tienen un problema no les voy a cobrar yo mis servicios para que esté por entrado pero pues aún así de una necesidad no veo que hay más que eso sí porque pues el viaje los alimentos luego de salir la visa que hay que ir a eeuu buscar los médicos ellos son ellos son mexicanos ellos allá son ilegales del niño es el que no sella no tienen familia por lo que tengo entendido o la que tienen pues está muy lejos de donde está la atención médica y bueno en lo que van en lo que consiguen donde vivir en lo que consigue trabajo el señor porque pues también es la intención del señor trabajar porque no nada más va que atiendan al niño es porque no son personas de dinero entonces le comenté al señor aureli pues pues me dijo pues vamos a verlos no a ver qué podemos ayudar a ver que nos ayudan los paisanos y pues estamos aquí la verdad es que todos podemos hacer algo para julio yo estoy haciendo mi parte gracias a julio que ya saben que cuando quieran tramitar alguna pasaporte una visa que vengan a la oficina aquí al centro y te voy a poner los teléfonos aquí al final y con julio y julio vi una necesidad y vamos a intentar ayudar julio ok yo lo que pueda hacer que es lo que agarro mi teléfono y ahora después si tú lo tuyo con el económico y los trámites y ya si la gente y sabe que pues yo le entro o yo copiar o ven o si ustedes ven que hay forma de vida y que si hay una necesidad adelante adelante ok vamos pues venga acercamos en buenas tardes buenas tardes el comedor los compadres a ver venga no sea malito el comedor los compadres usted es el usted es el mero bueno aquí oigan no hay venta están bajas no veo ni un cliente ahorita van a ver el vídeo las personas y yo estoy seguro que van a venir a comprarle cada uno de aquí estamos en donde en ejutla en ejutla de crespo en el mero centro de jutla que calle es esta josé maría ramírez josé maría romírez y cual número 14 número 14 y cuál otra calle la de allá este es josé alta mirano josé alta mirano nada más que pregunta es casi la calle a cuántas cuadras estamos desde el parque a una cuadra del parque y se llama el comedor los compadres aunque es lo que venden corrida corrida van a la gente va a venir va a ver yo sé que cada uno su cooperación de cada uno va a ser venir y decir sabes que voy a ir con mi paisano y voy a consumir una vez por lo menos y va a ver que se va a levantar esto y y pues que ustedes no estén tristes que no estén tristes por su hijo sí entonces tiene más hijos bueno pero se ocupa se ocupan clientes se ocupan clientes van a ver yo sé la gente eso espero que la gente de just la diga yo voy a cooperar yendo a comer y si puedes dejar una proteína ok buenas tardes a ver venga para acá no sea malita tráigase a este tremendo una risa que tiene creyendo como se llama a ver denle su nombre por favor usted se llama el amigo benito y usted nada más tantito para que los conozcan y ya si ya es de la amiga josefina si quieren así de lencito yo mantengo lejos josefina y benito y este tremendo a ver a ver le dije te voy a hacer un vídeo y está contento a ver para acá un poquito para atrás para que no le pegue la luz así tan fuerte ahí ahí vénganse por acá si traigan unas sillas acá porque quiero platicar con este tremendísimo pero no escuchas bien no que me diga usted que no escucha bien por favor o qué dice necesito yo tengo hay un amigo como se llama este amigo se me olvidó y me mandó unos aparatos y los doy solamente a personas que de verdad no se te voy a dar uno yo tengo uno nuevecito te lo voy a mandar te voy a mandar te voy a mandar un aparato para que te lo pongas ok si te lo voy a regalar me lo mandó de una persona estados unidos cuando venga te lo traiga te voy a decir el nombre ok si como te llamas como te llamas ángel ángel así te vamos a ir ángel ángel yo soy audelio gómez no me conoce no ok ángel ángel que tiene ángel él padece de una lesión cerebral se llama lo que tiene él tiene una lesión cerebral lo que nos dijeron la última vez cuando se fue a los estudios que la neurona que le manda la señal a los pies ajá que esa no le funciona por eso es que no gana mover los pies pero hay oportunidad que dicen que puede ser a operado si el ocupa como cuatro operaciones porque el ocupa de los tendones y de los pies y sabes que creo que lo primero que ocupas es una silla mira como ya dejaste la silla ocúpase una silla normal como normales para niños para niños si alguien dice es que yo opero con la silla pues cuesta como unos cinco de cuánto cuantos 5 mil pesos como 250 dólares que alguien dice es que yo coopero para la silla de ángel pues ángel necesita pero ya quedamos que todos cuando vengan a Oaxaca van a ir a comer acá van a ir a comer 60 pesos la comida tres dólares si eso cuesta la comida 60 pesos paisanos si quiere apagar a ver para que escuchen ángel ángel cuántos años tienes ángel 15 años sí oye naciste en estados unidos naciste en estados unidos allá naciste en estados unidos oye naciste en estados unidos llanos y mangos no quedas en estados unidos que encuentran yo tengo el cuento de tu hermana si ya no me vas a querer hablar ahí naciste ahí naciste de qué edad se lo trajeron Tenía como nueve meses Como nueve meses Por eso es que no lo hemos ganado A llevar porque Tenía como nueve meses Y luego pues no nos dimos cuenta Pero hay papeles de que nació ahí Sí Ya la hiciste Mira hay gente Julio Si puede checar por ahí si hay mensajes por favor Comentarios Comentarios chécate ahí en la canal Vamos a ver comentarios Porque casi no lo logro leer Pero si alguien está dispuesto a ayudar a nuestros amigos Ángel Ángel ¿Quieres que te operen Ángel? ¿Quieres caminar me imagino verdad? ¿Quieres caminar verdad? No A ver háblele usted Si quieres caminar dice Sí Sí pero menos mal ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Normal? ¿Normal? Ah si quiere caminar pero normal Pues yo creo que El Señor Cristo escucha Y ojalá no Ojalá que sea Un ejemplo de un gran milagro Le vas a echar ganas ¿Ok? Hoy paisanos acá está Ángel Yo lo que envíen Les voy a dar un número de cuenta Creo para que se lo envíen directamente a ellos Yo no me quiero meter ahorita por lo pronto A recoger ningún dinero Porque anteriormente lo hacía Pero luego hay mucho problema Entonces hay que pagar impuestos Y todo eso Es duro Es difícil Entonces Si alguien manda A ver si le voy a dar O yo a ustedes Les voy a dar un número de tarjeta al rato ¿Sí? Y lo vamos a poner aquí Y este O que la gente me hable Le doy su número de tarjeta Para que no sea No se preste a algún Malentendido Venga de este lado si quiere Para que se haga ahí con su hijo Para que no se preste un malentendido Y que ellos le pongan directamente Yo no hacía esto Yo cuando recibía dinero No ponía a la gente así Porque nunca falta también Quien sea malo al poner dinero Hay gente muy buena Y hay gente mala Pero lo voy a hacer Voy a dar el número de ustedes ¿Sí? ¿Ok? Ya cuando la gente me contacte Por teléfono Aquí voy a poner mi teléfono Y cuando ya me contacten Aquí en la canasta Yo ya voy a dar una tarjeta Que ustedes me den Y que ellos le den el dinero Y ya vengo nomás Me van a decir ¿Sabes qué? Pero que me digan ¿Sabes qué? Le mandé tanto Para que al final sepamos Cuánto le mandaron ¿Le parece bien? Sí, está bien Ok Bueno Pues Julio Gracias Julio Por lo que estás haciendo Gracias Te agradezco también Y pues ojalá Que la gente también venga Y que te apoyen Con la chamba Que vengan a contratar Tus servicios Para tramitar Su pasaporte Su visa Que nos hablen Si hay desconfianza ¿Sabes qué? Yo me pongo en medio Ahí para Por ser una pequeña desconfianza Y que vengan a Oaxaca A visitarte O vas tú A sus pueblos ¿Verdad? Al mismo tiempo A veces llaman A veces llaman Todas las mismas personas A la misma hora Entonces a veces Es muy difícil En esta parte ¿Qué mandan el mensajito? Pues WhatsApp Manten un WhatsApp O ya el señor Abdelio Nos manda a nosotros Los mensajes que les dan Y nosotros nos vamos A estar comunicando Con ustedes Ahorita mi Hanna Te va a estar apoyando Por ser ingeniero A la oficina O hay desconfianza Pues que vengan a nuestra oficina Ya sea aquí en la Y O en el mercado de gastos Ahí cerca del mercado de gastos Está Nuño del mercado ¿Ok? Y el periférico Así es que gracias Julio A quien quiera tramitar Su pasaporte Su visa Ya Julio le da su cotización Julio sabe su negocio Yo ahí no me meto Pero estoy admirado Porque gracias por haber Bajado aquí los gastos Ojalá y que ellos Logren pagar su pasaporte Porque ahorita el problema Como ellos dicen Es conseguir dinero Pero no, no, no Ojalá y que la gente Nos apoye Para que paguen el pasaporte Y ya dices Es que yo pago el pasaporte Este ¿Con cuántos hará? Unos 10 mil, 20 mil ¿Con cuántos hará? Pues Por todos los gastos Pues gastos operativos Nada más son 10 mil pesos Mínimo Mínimo Pero pues La alimentación Con 20 ¿Unos 20 se hace? Yo creo que sí Unos 20 mil Se hará Más o menos 20 y poquito más Como mil dólares Para que ellos Para que transmiten Y puedan tener algo para comer Así es O sea Para apretaditos pues Pero con 20 Que se lograran juntar Con 20 mil Con mil dólares Ya podrían ustedes Ya con mil dólares Que se lograran juntar Que dijera gente Yo pongo 50 Yo pongo 20 Y que empiece Ajá Sí, no te preocupes Con eso ya ¿Tiene el mensaje? No hay ninguno A ver si hay algún mensaje Estamos viendo el mensaje Estamos viendo el mensaje El mensaje de Primavera Saludos Don Odelio Julio Gracias Berta Santana ¿Quiere saber? Sí, sí hay citas Buenas tardes Saludos Cuídense mucho Dios los bendiga Gracias Claro que sí Hay saludos Pues bueno Si alguien Si alguien Desea Gracias Rubén Guillermo Cejas Por tu Por tu comentario Baje los brazos Gracias Este Pues aquí está Ángel Deseando Que alguien le eche La mano Ok Este ¿Dónde está? Ya le Ya le Le piqué mal Aquí Aquí está Ángel Por favor déjenle un comentario A Ángel Díganle Porque él estaba Estaba bien sonriente Ángel Mira Aquí estás Mira ¿Qué tal? ¿Eh? Está viendo su video ¿Eh? ¿Qué tal? Una risa Una sonrisota Que trae ¿No? ¿Sí? Ya ves Aquí andas Mira Y los amigos Te están mandando saludos Ellos te mandan saludos Mándale saludos Tú Que te están mandando saludos Dice Dice que le mande saludos A todos Mándale saludos A todos Los que te están Oliendo Aquí Aquí en esta cámara Saludos Diles algo más ¿Qué más? Que le digas algo más No sabe qué decir No sabe qué decir No sabe Pues solamente No lo dejen solo Por favor Ayúdenle Échenme la mano ¿Quién dice yo pongo 10? ¿Quién dice yo pongo 20 dólares? A ver aquí ¿Quién se compromete acá? Para que también los padres Vean que es serio Y que este ¿Quién pone ese dinero Paísanos? Díganme quién Quién este Por favor díganme ¿Quién le entra? ¿Quién le entra? Espérenme tantito ¿Quién le entra? Díganme Porque estamos Aprovechemos que estamos Ahorita aquí Por favor Aprovechemos por favor Para eso nos sale Vamos a ver por aquí Los mensajes Los comentarios A ver ¿Quién se anima Paísanos? ¿Quién dice yo ayudo a Ángel? ¿Quién dice? A ver A ver ¿Quién quiere este? A ver Aquí no dan los precios Amiga Adelina Hay que hablar a Julio Porque cada caso Es diferente ¿Sí? ¿Qué ¿Qué otro trabajo tienes? Esto es lo que haces Lo del comedor Sí Sí, eso es lo que no vas a trabajar Trabaja en el comedor Hay ratos que sí viene la gente Pues hay días que sí Hay días que sí está abajo Y luego el pueblo Que estuvo Pues ahora sí Que no entraba gente de fuera Estuvo cerrado Estuvo cerrado Qué sufrimiento Oye ¿Qué sientes? A ver ¿Qué nos puedes contar A la gente Que no ha tenido un problema Como el de ustedes? A ver usted Quiero escucharla A ver Ahora sí Si quiero escucharla Que la escuchen ¿Qué siente cuando Ángel o sus hijos Le piden a usted algo Y No hay venta? Pues Hábleme bien fuerte Pues a veces Me pongo triste Porque pues no hay Que ofrecerle a ellos Bueno, más a mi niño Pues que Que él no puede caminar ¿Qué piensa cuando ¿Qué siente cuando Él le pide algo? Cuando Usted lo tiene que cargar Cuando lo tiene que Me duele mucho Te quiere tu mamá ¿Verdad? Te ama Es que ella siempre Ella siempre ha dicho Que quiere Quiere que verlo caminar Yo sé que la gente No nos va a dejar solos Gracias por las estrellas Gracias por sus estrellas De verdad Muchísimas gracias No nos van a dejar solos Va a ver que Los paisanos son buena onda Y Si yo soy mala onda No se fijen en mí Creo que Ángel Es el que necesita ayuda ¿Y qué le pide él? Por ejemplo ¿Qué le dice a veces? Platíqueme un poquito Que la gente Que no ha tenido Otros problemas Que sepan Que sepan Que se siente Cuando pasan estas cosas ¿Qué le ha pedido Que usted diga Yo quisiera darle esto A mi hijo? No sé Algo ¿O qué cosa le ha dolido Que le haya dicho Que le haya pedido Que usted no pueda Darle Pues él siempre Me ha pedido dinero Pero Dice Mamá Yo no voy a ser pobre Nunca Porque ¿Cómo se O sea Él dice Él al verla sufrir Dice Yo no voy a ser pobre Sí Yo no voy a ser pobre Me dice Porque a veces Me dice Cómprame esto Y le digo Pues hijo Yo no tengo Y ahorita Con lo que vendemos Pues no nos alcanza Y pues A lo mejor Más adelante Le digo Pues Si tengo dinero Pues te lo compro Pero ahorita Ahorita no tengo dinero Para comprártelo Y dice Me dice Él Pues Mami Yo nunca voy a ser pobre Y le pide ¿Y qué sientes? Platíquenos Que la gente sepa Que sepan ellos Que Que pasa en el corazón De una madre Cuando ve algo Cuando Cuando alguien nos dice Algo así Porque Yo sé que habemos padres Que Por gracias a Dios Los tenemos No hay gente que tiene Y hay niños Hay niños que Ahora sí Que desperdician A veces Hasta la comida Y los padres No dicen nada Porque no piensan Que un día Alguien puede pasar Por esto ¿Usted imaginaba Algo así Anteriormente? No Nunca imaginé Como todos ¿Verdad? Decíamos tener hijos Sanos ¿Ah? Yo pensé Que mi hijo Iba a caminar Pero Pero me da triste Saberlo Y no se queda De ruedas Que no puede caminar No ha podido Pues mire Yo estoy esperando Que alguien del público Se anime Y me diga ¿Sabes qué don Adelio? Yo pongo 50 horas Yo pongo 100 Que alguien se anime Y diga Vamos a ayudar a Ángel Entre todos A que A que vaya a Estados Unidos A que vaya Porque él nació allá Que logre Regalar sus papeles Que le den un perdón A los padres Para que pueda pasar Porque él es Un niño Un ciudadano americano Y que pueda regresar Que sus padres Puedan pagar el pasaporte Que puedan pagar la visa Estamos haciendo Un cálculo mínimo Para los papeles De unos De unos Mil dólares Si alguien quiere cooperar Para unir esos mil dólares Adelante paisanos Si Te estamos viendo Desde Chicago Dice Órale Emir Gómez Dice Te estamos viendo Desde Chicago Dice Emir Mira Te está mandando Te vamos a apoyar No te agüites Ve que si Hay gente que luego Empiezan con buenos comentarios Y Se ha puesto grave Se ha puesto enfermo Así que usted lo vea Sí Sí Tiene como Como tres meses Ajá Como tres meses Sí Es que como Su digestión No es normal Digamos Ajá Y quería Y quería Lo ver Como sangre Guau Que le estaba haciendo Una Una úlcera Por el Dejado al medicamento O sea que Se llevó a tratamiento Pero el medicamento Lo estaba haciendo Es uno Que duro Que duro No Y mire Le voy a decir una cosa Y bueno A mí cuando me platican Mis hijas Oiga Que cree que Como se habla De sus Mis nietos Pues que están enfermos Y yo me desespero Y llévenlo Y a veces no tengo dinero Ustedes le llévenlo Al doctor O tengo amigos Y llévenlo allí Y a ver Como no Yo si lo he hecho Pues a ver que me fíen Mi amigo Y yo mañana le pago O sea La cosa es Pero Es cosas sencillas Pero una cosa tan fuerte Un gasto tan fuerte Como esta de estar grave ¿No? Saber que no son costos No son mil pesitos Pues sino que ya es algo muy Sí 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 Anteriormente pues se operó Porque también Él lo que tiene Que tenía Los testículos No le bajaron Cuando nació Increíble Entonces lleva dos operaciones Dos Pero ya nomás Le bajaron uno Y el otro No se puede Ah no se puede Entonces bueno Ya se lo quitaron Que triste ¿Verdad? Que valiente ¿No? Que desesperación Verlo Yo me imagino Estás viendo Que estás sufriendo Y uno estar a un lado Y no poder hacer nada No poder dar la vida Por él Pues Sí Ángel La gente no te va a dejar solo Yo sé que ahorita No hay amigos No hay comentarios No hay todavía ¿Verdad? Pero si alguien se anima Paisanos Ahí está Ángel Yo le voy a la tarjeta A quien me hable Yo le voy al número De tarjeta de ellos No me voy a meter yo en esto Porque no quiero No quiero ni detener el dinero Nada de eso Como se ha hecho en otras ocasiones No, pues espérense Que se junte No, no, no De una vez El que quiere irle poniendo Voy a dar su número de tarjeta ¿Tiene usted por ahí su cuenta? A ver Una tarjeta Y este Y si se bloquea Porque la gente le envía Pues ya vemos Cómo se manda Cómo se podría mandar A ver Escríbame su nombre Escríbame su nombre Aquí un papelito completo De los dos Con letra bien clarita Por favor Y este Vamos a Dígale algo A Ángel Platíquele algo Dile que te ayuden Pídele que te ayuden Para ir a Estados Unidos Dile A que te curen Dile Si te pueden ayudar Si te pueden ayudar En Estados Unidos Ayúden a ti Para que puedas caminar Dile Si Tú diles No te preocupes Quieres caminar Quieres caminar Así que le ayude Usted dice Que si te pueden ayudar A mandarte Lo que ellos puedan Para Llevarte a Estados Unidos Para que te puedan Dar un tratamiento Dile Dice que yo pongo 50 dólares Cuando los envíos Ok Yo pongo 100 Un tratamiento Que puede ayudarte Ya vamos Ya van prometiendo 150 dólares Vamos a ver Dice aquí Dice Ángel Por el favor de Dios Dios sale adelante Claro Saluda a Monclova Dice Allá está Monclova Gracias Argentina Yo pongo 100 dólares Porfiria Jiménez Dice que se compromete Por eso 100 dólares Y Miguel Sumano Va a poner 50 Ahorita le vamos a dar El número de cuenta ¿Qué se siente? Dígale Pero aquí Quiero que la vean A ver Dígale a la gente ¿Qué siente? Siento mucha alegría Que nos pueden ayudar Ya ven que sí se puede Sí se va a poder Gracias Se los agradezco Lo que quiero Que la vean Dígale a la gente Mire Llaman dos personas Llaman Pues ya son 3 mil pesos ¿Cuánto hace que usted No mira 3 mil pesos juntos? Pues no No Siempre He tenido poco dinero Y Y pues este Le doy las gracias Por apoyarme Porque pues sin ellos Pues también no puedo Hacer nada conmigo ¿Qué tal? Sí Ya no van a necesitar Porque dice Te voy a conseguir prestado No, no Ahorita va Ahorita Yo quiero que los amigos Dijan Yo, yo le entro Con otros 50 Entrenle con 100 Vamos a juntar Esos Unos mínimo Unos 20 mil pesos Vamos a juntarlos Ahorita por favor Aquí está Ángel Ángel merece caminar Vean Hay alguien Dice yo Yo coopero Para la silla de ruedas Pues adelante Adelante Ok Vamos a hacer todo lo posible Esa sonrisa de Ángel Ja, 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 ja Ay Tiene más grande la sonrisa Que la cara Ángel Ja, ja, ja Su sonrisa 15 años Quiere caminar Ya tiene varias operaciones Ahorita Ya llevamos dos personas De la vida Se me salen las lágrimas A mí Se me salen las lágrimas De verdad Y vérense Que no estoy mintiendo Ya, paisanos No miento Se me salen Al área Porque es emocionante Saber que la gente No te deje solo Eso es bien emocionante De verdad Que Gracias paisanos Tal vez no me lo merezca Pero gracias por Ángel Ok Así que Yo les voy al número De tarjeta de ellos Y ellos se van a encargar De ir a recobrar el dinero Ok Dice Benito Ordaz Martínez Es el nombre De nuestro amigo Ella es Josefina García Ruiz Y el niño es Ángel Benito Ordaz García Ellos dos pueden cobrar Si ustedes mandan A nombre de Benito Ordaz Martínez Josefina García Ruiz Nada más me dicen A dónde Me mandan la clave A ver Julio Escribe mi número No sé malo aquí 011 52 Escríbelo ahí Les voy a un teléfono Y ahí me van a mandar Mensaje por Whatsapp No me manden No me manden Llamadas por favor A veces Porque como ahorita Que andamos lejos No hay señal Entonces a veces No se puede Entonces Mándeme un mensajito Por Whatsapp Don Audelio O mándeme mensajes En la canasta oaxaqueña Aquí mismo en el video Yo los contacto Síganme Yo quiero que me contacte Porque quiero poner algo Ahorita aquí le digo A mi hija A ver quién Este Y vamos a hacerlo Ok gracias Daniel dice Y más adelante Yo les pongo más Gracias Daniel Con poquito Que se comprometan Con 20 dólares Con 50 si puedes Utsa mejor 50 no Pero hazlo Hazlo Si puedes más Adelante hazlo Yo quiero que Ángel sepa Que va a tener ese dinero Que antes de juntar Esos mil dólares Prométanselos Y cúmplanselos Ángel Y yo les voy a dar Mi número de teléfono Nada más Para que me manden la clave Y que esté a nombre de ellos Ellos van a buscar Quién va a ir a cobrar el dinero Ok Si yo no me voy a meter Yo nada más voy a Quiero Voy a darles el número de Tarjeta de ellos en secreto Allá en secreto O si se puede aquí Si Este Présteme su tarjeta Quiero que la vean Y este Tienen tarjeta No tienen tarjeta No tienen tarjeta Pues bueno Entonces este Bueno Van a tener que sacar una de Coppel Con 50 pesos Tal vez se va a poder Ok Si porque si necesitan No tienen alguna por ahí De alguien Van a tener que ir a Coppel Sacar una Para que por ahí Les puedan poner dinero Ok O una prestada A ver como le van a hacer Pero si Entonces Ajá En mi teléfono va 0152 Mande No la de Miguel No Es que tiene tarjeta Ah bueno Nada más que si Van a Para que no haya mal Los pensamientos A ver que más Dice Dios es grande Dice A ver vamos a ver comentarios Por favor dice Gracias Dios es grande Gracias Daniel Pacheco Dice que yo le ayudo Con 200 pesos Perfecto Aquí está Daniel Daniel de donde De donde De donde me escribe Daniel De donde Se valen pesos Medicinos Así que No estamos apretando No 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 Lo que sea Lo que sea Dice Gracias Ana Cristina Rodríguez Así es Gracias Por tus comentarios Si Gracias por tu comentario A ver Acá está Acá les voy a dejar Tapar en la imagen Acá Si Dice que es Este Este es mi teléfono 0152 951 204 9182 Este es mi número Aquí es para que me manden Quien quiera hacerlo Y yo le voy a dar el número De tarjeta de ellos O los nombres de ellos Aquí están los nombres Ustedes mándenle Y cuando ya le hayan enviado Ustedes me van a decir Aquí ya le envié 50, 100 dólares A Coppel A Coppel ¿Puede comprar en Coppel? Si ah En Electra también Si En Electra Ah bueno Mándenlo Y ustedes ya nos van a dar El número de clave Se lo doy a ellos Se lo doy a ellos Para que yo esté enterado Cuanto va A este A lograr Reunir Nuestro amigo Ángel Ok No lo dejen solo Paisanos Voy a cortar el video Pero si me gustaría Acá antes de cortar el video Se lograra conseguir esa cantidad Ya llevamos 3 mil pesos 3 mil 200 Podríamos conseguir Los 20 mil pesos Hoy mismo Si ustedes se animaran Échenme la mano Paisanos Y échenle la mano Ángel por favor Si Ángel Ya te van a Que si en el banco Que está en Jutla Ellos pueden cobrar O por Electra En el banco de Jutla Si Hay Electra aquí ¿Verdad? Que hay Banco Azteca Banco Azteca Si es de Electra En Banco Azteca Luego que más hay aquí Telecom Telégrafos Hay Coppel Hay un banco Si es Bansefi Bansefi ¿Se puede? Si también se puede Que pregunten Si se puede cobrar Cobrar en Bansefi Que digan Esa es Jutla De Crespo Oaxaca ¿Ok? O si no En Toca Si no se puede Pues entonces Van a tener que ponerlo Oaxaca Oaxaca Y ahí Podrían ir ¿Verdad? Si pues las cosas Si Si de acaso Tienen que ir a Oaxaca Yo me comprometo A llevar Bueno Venir por ellos Llevarlos a Oaxaca A cobrar Gracias Julio Gracias Pues digo Ya estamos haciendo El compromiso con ellos Hay que hacerlo completo ¿Qué es? Al menos De mi trabajo No voy a cobrar nada Yo los voy a llevar Los voy a traer a México Voy a hacer para que la cita Una vez teniendo el pasaporte De la señora O sea en menos de una semana Todo Ajá Vamos a hacer Lo que tenga que hacer Bueno Lo imposible Para que la cita sea Lo más antes posible Es urgente esto Hacer bien el caso Para que se puedan viajar Y pues ver En un futuro En que más me puedo comprometer A ayudar A lo mejor hasta A llevarlos a la frontera A cruzarlos Pero no Todo va a depender De que tanto trabajo tengamos Porque de ahí sale Gracias Julio Sí Gracias Gracias la verdad Pues ya sabes Que hay gente Que va a querer tramitar Su visa contigo Que apoyen también Ok Que me hablen Aquí Aquí está en mi teléfono Y yo de aquí Les doy información Mándenme mensajes Ahí detengan la imagen Mándenme mensaje Por favor Este es mi número 011 52 951 204 91 82 El señor es Benito Ordaz Martínez Y ella es Gregoria Josefina García Ruiz Y es para el niño Ángel Benito Ok A ver que más Por ahí Hay alguien más Que se anime Que nos diga Ya ve Ya vamos por Por 3200 Dígale Platíquele ángel Que ya hay gente Que ya le va a mandar dinero Que dice que hay gente Que ya te está ayudando Ya te está mandando dinero Que Dios le haces Dale las gracias Te da ya Eso ángel Su sonrisa Es lo que Dios Te dio mucha sonrisa De verdad ¿Qué tal valientes Cuando está en una cama De hospital? Pues no mucho Porque luego llora Llora Sí Es mucho dolor Le da miedo Así ¿Qué le dice ¿Qué le platica? Una vez que se operó De la apéndice Del testículo Y me agarraba la mano recibe Y me decía Mamá no te vayas Y le salían lágrimas Y le salían lágrimas De esos ojos Y me dolía Y pues se lo llevaron A operarlo Y ya este Ya después le pregunté Que si le había dado miedo Y dice que sí Que le había dado mucho miedo Mucho miedo Pregúntele ¿Qué le da miedo Cuando está ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? Dice Cuando estás enfermo ¿Qué te da miedo? Cuando estás malo ¿Qué te da miedo? No me da miedo No le da miedo Ya ven Pero nada más poco Ah bueno Poco Pues sí te da miedo Pero poco Nada más Pues sí Tampoco hay que exagerar ¿Verdad? ¿Sí? Pero llora del dolor ¿Qué tal? ¿Lloras? ¿Lloras cuando estás allá En la cama? Sí Si lloras Cuando estás en la cama Cuando estás en un hospital Si lloras ¿Lloras? ¿Te escurren las lágrimas? Sí Te lloro Eso Ahí está Ya lo reconoció Si llora ¿Qué tiene? Ah pues si duele Cuando duele Cuando duele Cuando duele No, no, no Yo no quiero imaginar De qué De verdad que Lo único que sí sé Que dice Dios Que Él no pone cargas Sobre nosotros Que no podamos llevar Y si Él Decidió al Señor Que esa carga Es de ustedes Por algo Yo sé que ustedes Algo tienen Algo de valentía Esconden Por eso Dios Permite esto Y se lo digo así Porque así dice Que Él no pone cargas Sobre nosotros Que no podamos llevar Entonces si Él Puso esta carga Es por algo Y también Él va a poner Él va a hacer El milagro Ok Sale Ya no hay más Por ahí comentarios Pues bueno paisanos Anímense Anímense A ayudar a Ángel ¿Sí? ¿Qué tal pesa? Cuando lo carga Pesa bastante Pesa bastante No me lo aguanto ¿No lo aguanta? No Mi esposo es el que me ayuda Sí Yo a los que lo llevo Por ejemplo Para llevarlo al baño Pues hay que Hay que alzar Tú lo llevas Tú lo cargas Sí Y luego pues casi Como digamos Así a una fiesta O algo No salimos No salen No pueden No se puede Oiga y hay otra silla De ruedas Que puede ser más útil Que esta Hay otras Que ustedes ya han visto Son la eléctrica Bueno no Pero yo creo que eso Porque la eléctrica Pero pues las calles Aquí todo No está No está tan bien Para una silla O sea Pues el otro Nos mandaron Una eléctrica Josécito Cruz Josécito Cruz Va a poner otros 50 dólares Vámonos ¿Qué tal está? Y Mini Lu Va a poner otros 50 Ya está bien Entonces ya llevamos ¿Cuánto? En total son 150 Más Ya llevamos 350 ¿350 dólares? Ya van Díganle Que ya van Que ya van 350 dólares Son como Son como 7 mil pesos Son como 7 mil pesos Más 200 Como 7 mil 200 pesos ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Contenta? ¿Estás contento? Sí ¿Estás contenta? Sonrisas de ángel Y la gente A ver Que prometan A ver ¿Quién va a venir a comer Acá? Que vengan por una sopita aguada Vean Le van a dar No tal vez No tengan para surtir Grandes cosas Pero ellos Les pueden ofrecer Fricolás Entomatadas Huevo a la mexicana Pechuga Ampanizada Tazajo a la mexicana Tazajo a cebollado Les voy a mostrar Dónde está su cocinita Para que vean Que no es de lujo Ellos no pueden tener Un negocio de lujo ¿Sí? Ellos lo tienen Así Bonito Con carrecitos Su refri ¿Este es el refri del negocio? Sí Bueno Pues ni modo Lo siento mucho Vean su refri Está vacío Está vacío Wow Increíble Hay sanos Pero no tiene nada Más que unos tomates Solo tienes unos tomates Sí 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 Pues ahorita Se acabó Todo ¿Qué piensas? Está duro Sí Está duro Sí Porque Hay que Vercir Para volver a sacar Y así O sea Tú no puedes ofrecer Al cliente Grandes comidas No No Aquí no se puede No se podría No 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 Paisano Pues ando de metiche Ando de metiche Ve a ver Venga Ando de metiche Solo tienen unos tomates Y unos chiles A ver Si alguien dice Yo pongo 20 Yo pongo 10 dólares Para Para que ellos Surtan su negocio Paisanos Yo me comprometo Lo único que puedo hacer Que ahora que me venga A mí una granita Lo que podemos hacer Es mandarles cajas de huevo Cajas de huevo Andan como por 30 40 dólares Cada 30 35 dólares Cada caja de huevo Y ellos pueden vender huevo Volverse distribuidores de huevo Y ganarle bien poquitito Pero venderían Tendrían una entrada en dinero Si alguien dice Es que yo No diré Va Yo pongo tanto A mí me lo venden Pues digo A un precio mayor Yo no compro mucho Compro 10, 20 cajitas Y eso voy dándole vuelta A la semana Porque estamos reiniciando Pero si alguien dice Yo le pongo 5 cajas de huevo Entonces yo voy a ver La manera de que nuestro amigo Don Cristian Traiga ese huevo hasta acá Porque no es justo Oye A ver Venga Venga para acá Porque quiero platicar con usted A ver Quiero que este Nos muestre su rostro Quiero aquí de lejecitos Y quiero que sea bien sincera ¿Por qué solo tiene usted Unos tomates y chiles? Ya no me alcanza Para comprar más Y pues se vende poco ¿Y si alguien me viniera Y dijera Quiero un molito? Pues es que me da pena Porque a veces Viene bastante gente Y pues no hay Que ofrecer Entonces Si se juntan 10 personas Ya se amólo Porque usted no va a poder atender Pues no Nada más lo que hay ¿Qué siente usted? Dígamelo así Bien como es ¿Qué siente usted Cuando se le juntan Yo ya lo viví Y eso si le voy a decir Yo corría cuando me daban Los 10 pesos 15 pesos Y corría a comprar jamón A la tienda Para poder vender dos tortas Y cuando me pagaban dos tortas Corría y compraba quesillo Para poder vender Eso ya lo viví hace poco Hace 3, 4 años Ya lo viví Sé de qué se siente Estaba esperando Que alguien llegue Y le pague rápido Una torta Para que usted Según vaya a comprar A cambiar el billete Y de ahí puede usted Traerse una mantequilla Puede traerse un aceite Yo ya lo viví Irene y yo lo vivimos ¿Qué siente cuando Si se juntan 3, 4 Si no tienen 3, 4 clientes Y no hay para darles? Pues me preocupo bastante Porque pues Se necesita el dinero Para volver a invertir Para comprar las cosas ¿Y si usted tiene Para invertir Y luego se enferma Ángel? Pues hay que sacar Pues hay que conseguir Porque Pues con alguien Que nos presta ¿Sí? Sí Increíble ¿Qué más le puedo decir? Pero ya lo vieron Si alguien dice Yo a mí me nace Mandarle para que surta Su despensa Adelante O como les digo Yo pienso que algo Que no se echa a perder Serían huevos Sería azúcar Aceite Y que ellos pueden poner Aquí una mesita En donde En donde ellos